Con el patrocinio de Unicentro Medellín. ¿Qué tal? Nosotros felices de estar con ustedes en esta nueva emisión de nuestro programa de televisión e internet Negocios en tu Mundo. Como siempre media hora con temas invitados que sean de todo su interés para que se queden con nosotros aprendiendo y disfrutando del mundo empresarial. Si funciona, cámbialo. Ese es el título del libro Bexeler de Fran Ponti y vamos a estar con Fran hablando sobre innovación. Tuve el placer de ser invitada a República Dominicana por la revista Forbes. Estuve conversando con el editor en jefe de esta revista y también con algunas de las speakers y les traje resumen para nuestro programa Negocios en tu Mundo. La presión y el estrés se convierten en cargas muy pesadas para muchos ejecutivos y ahí es donde llega el coaching como una metodología que ayuda a alcanzar los objetivos con menos presión, más tranquilidad. ¿Por qué es tan importante la asociatividad en el emprendimiento? Vamos a hablarles de este tema precisamente con las personas que estuvieron interactuando en ese gran foro de MedCommunity. Iba caminando por un almacén de cadena y justo en la caja registradora me encuentro un libro que dice Si funciona, cámbialo. Ese título me encantó, me llamó muchísimo la atención y por eso para mí es un gusto, un placer saludar al autor de ese texto, Fran Ponti. Fran, bienvenido a nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo. Muchas gracias. Bueno, la gente dice, bueno, pero si funciona, ¿por qué lo voy a cambiar? Si funciona hay que repetirlo, diría la filosofía tradicional. La filosofía tradicional sí, pero es que este es un mundo muy poco tradicional ya y las cosas que funcionan, que está muy bien que funcionen, todos queremos cosas que funcionen porque si no, no sobreviviríamos, ¿no? Pero hay cosas que aunque funcionen hay que empezar a cambiarlas porque si no lo hacemos, alguien más listo lo hará por nosotros. Una tecnología sustituirá aquello que estamos haciendo, pasarán miles de cosas que harán que lo que ahora funciona, deje de funcionar. Fran, ese consejo me parece muy importante y mucho mejor si lo adornamos con un ejemplo. ¿Qué ejemplo podríamos dar de cambios que hayan sido oportunos y que hayan demostrado esa teoría de que si algo está funcionando, pues lo debo revisar y mejorarlo cuanto antes? Bueno, hay cientos, miles de casos. Uno de los más conocidos es la fotografía digital, ¿no? Kodak tenía la tecnología para hacer fotografías digitales, pero ellos decidieron continuar como siempre y de repente surgió una tecnología disruptiva, algunos usuarios líderes empezaron a utilizar las fotografías digitales y a partir de ahí todo cambió. Pero bueno, nos podemos encontrar ejemplos de este tipo en prácticamente todos los sectores, en la alimentación, en las bebidas, en los hoteles, en todas partes. Uno podría decir, Fran, que uno de los grandes enemigos de la innovación es el miedo al cambio, que obviamente, como seres humanos que somos, la gran mayoría tenemos ese temor. Sí, el miedo es humano, es normal tener miedo, no pasa nada por tener miedo, pero lo que pasa es que el miedo muchas veces puede ser patológico y puede impedirnos el hacer cosas, el movernos, el espabilar, el hacer cosas distintas. Yo creo que hay que tener miedo. Quien no tenga miedo es casi inhumano, pero el miedo se vence, pues eso, haciendo cosas, o sea, forzándose uno mismo a hacer cosas distintas, a pensar fuera de la caja, a pensar fuera de los esquemas, a intentar revolucionar aquellas bases, aquellas asunciones fundamentales de las cosas que estamos haciendo. No es fácil, yo sé que no es fácil. Hay muchas personas que no se atreven, que les cuesta mucho y tal, pero el mejor antídoto para el miedo es precisamente atreverse. Aunque lo pases mal, atrévete, salta, da el salto, esto es muy importante. Bueno, muchísimas gracias. 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 Es coach, es conferencista, es empresaria y reconocida periodista y presentadora de televisión de Colombia, estudió comunicación social, periodismo, es especialista en mercadeo con mención en honor y especialidad con gerencia, con un executive MBA. En Estados Unidos estudió con Glenn Duman, el desarrollo del cerebro, el cerebro crece con el uso. Actualmente, escribe su libro de negocios altamente inspiradoras, mujeres, como parte de su proyecto de vida en pro de la equidad de género y del liderazgo femenino. Recibamos con un fuerte aplauso y con el tema, se rompe el techo de cristal a Paola Rueda. Por mí, porque si yo no lo doy todo por mí, nadie lo va a dar por mí. Porque si tú no das todo por ti, nadie lo va a hacer por ti. Lo que vengo a contarles es un cuento, un cuento que recibieron al ingresar y que vamos a leerlo juntas, pero antes del cuento, para que podamos entenderlo, voy a contarles un poco mi propio cuento. Estando muy chiquita, en mi casa, hay una crisis económica, mi papá se queda sin trabajo. Mi mamá tiene que dar el paso, saltar el charco y tirarse. Ahí aprendo algo maravilloso de empoderamiento y de liderazgo y es hay que convertir las crisis en oportunidades. ¡Qué casualidad! Estudio en la compañía de María la enseñanza, que es el primer colegio en el mundo que gracias a Juana del Estonac comienza a educar a la mujer desde Francia. Y ahí entiendo que el tema de brecha está fundamentado en la educación. Mi caso, un esposo maravilloso, comprensivo, que hace equipo conmigo y soñamos con un hijo, Andrés Felipe, nuestro primer hijo. Nace Pipe y es diagnosticado con una lesión cerebral severa. Ahí aprendo muchísimas cosas. Les cuento que tengo mi propio maestro en casa. Ese maestro me enseñó que para sacarlo adelante tenía que aprender a trabajar en red. Y hoy, cuando acompaño empresas desde la consultoría en gestión del cambio, veo que es exactamente lo mismo. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Cómo transformar realidades? Así, con frecuencia, con intensidad y con duración. Ahí aprendí que una cosa es el diagnóstico y otra cosa es el pronóstico. ¿Cómo así? Que la realidad a ti te la pintan, pero tú la puedes transformar. Y entendí que si se rompe el piso seguiré caminando. Nadie nos dijo que iba a ser fácil. es un tema del que hay que hablar. Que cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenibles globales, cuando hablamos de ese objetivo número cinco, tenemos que ponernos las pilas. Y ahí decido entonces crear una herramienta. La herramienta es un cuentecito moradito, no sé si lo han visto por ahí, si alguien lo tiene y me lo presta. Este cuento se rompe el techo de cristal. Lo creé porque es importante comenzar a conversar de manera cercana y fácil en nuestras empresas del tema de inclusión, del tema de equidad. Hace ocho días en mi país lanzan el primer programa de inclusión laboral con política transversal de equidad de género. Y para llegarle a esos 300 empresarios en una acción conjunta entre el gobierno nacional y la empresa privada con Fenalco Antioquia específicamente entregan el cuento a esos empresarios y empresarias para que se convierta en una herramienta pedagógica. Es que las transformaciones si queremos hacerlas tienen que ser muy sencillas, que todo el mundo las entienda, que sea muy fácil porque es que si se vuelve difícil no lo vamos a poder lograr. Cristal comienza a crecer y familiares y amigos y amigas le llevan regalos, ollitas y un fuego de escoba y trapeadora para su casita de muñecas. Y después de comerciales vamos a hablar sobre cómo el coaching es una herramienta poderosa para alcanzar los objetivos pero sobre todo para hacerlos de manera tranquila, sin presión y sin estrés. Y estaremos con Uriel Nahun, el editor en jefe de la revista Forrest para Centroamérica. Él nos va a contar un poco sobre esta publicación pero también sobre lo que significa hacer un foro de Mujeres Poderosas Liderazgo 3.0. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. El mundo empresarial actual va demasiado rápido, la constante es el cambio, hay muchos niveles de incertidumbre y eso hace que los directivos de las compañías constantemente estén presionados por el tema de los resultados. Además, con una amenaza que se cierne sobre ellos y es que si esos resultados no se dan posiblemente puedan perder inclusive su puesto. ¿Qué pasa entonces con herramientas como el coaching? ¿Cómo vienen a aliviar esta situación? Ayudar, apoyar a nuestros ejecutivos para que tengan esos desempeños y sobre todo tengan un manejo sobre las emociones y sobre el pensamiento que les hagan ser mejores cada día. De eso voy a hablar con Ricardo Alonso que es coach ejecutivo y deportivo de Impel y vamos a hablar sobre este apasionante tema del coaching. Ricardo, bienvenido a nuestro programa de televisión Negocios. Gracias Juan Carlos, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este tema que es de vital importancia para muchos ejecutivos que como tú lo dijiste ya están viviendo un cambio importante y poderoso en sus vidas como un cambio de jefe, un cambio de puesto, un cambio de objetivos, cambio en muchos otros facetas, en muchos otros campos y que ahorita es una constante y que no saben o no tienen las facultades para enfrentar este tipo de cambios y sin embargo le está moviendo a nivel personal, a nivel ejecutivo y a nivel físico. Yo creo que es importante que expliquemos cómo el coaching ha cobrado mucha importancia en estos últimos años justamente por eso, porque a través de este tipo de procesos que pueden ser individuales o pueden ser grupales con una gran compañía, con una mediana o con una pequeña pues empiezan a mostrar resultados muy rápidamente porque obviamente coaching es el que permite hacer esas conversaciones altamente poderosas y que generan transformación dentro de los individuos. Así lo es, así lo es. La realidad es que cuando vienen por nosotros a coaching es cuando los ejecutivos están buscando mejores resultados o están buscando unas alternativas para encontrar soluciones a los problemas que le aqueja al ejecutivo. Entonces, es mucho de la razón por la que mucha gente se acerca a nosotros y tiene que ver con niveles personales y nivel ejecutivo, sin embargo, todo este individuo está pasando por presiones altamente fuertes y entonces ¿de qué forma podemos facilitar o facultar a la persona y enriquecerla de herramientas, herramientas poderosas para que puedan vivir el día a día estos cambios? Claro, me parece muy importante porque el coaching permite también que dentro de ese proceso conversacional el coachee identifique ese sistema de pensamiento, empiece a decodificar, a encontrar inclusive creencias que en muchos casos no les permiten llegar a la excelencia, a esos objetivos que se han fijado en su vida. Entonces, a mí me parece que el coaching es una herramienta supremamente poderosa. Así es, Juan Carlos, das en el clavo. Y bueno, para compartirles un poquito, coaching es el desarrollo de habilidades. En eso se resume, ¿no? Coaching es el desarrollo de habilidades, de fortalezas, de competencias y madurez de la persona que lo posibilita para que ayude a otros. Y un saludo muy especial a todos los televidentes que a esta hora se pegan de esta transmisión especial que hacemos a través de Facebook Live. Los saludo desde el coctel de inauguración de la revista Forbes República Dominicana para hablar de Mujeres Poderosas Liderazgo 3.0. Y me acompaña el editor en jefe de la revista Forbes para Centroamérica. Pues, bienvenido Uriel Nahum. Qué bueno tenerlo acá. Gracias, Paola. Y gracias a todo el auditorio de Paola por seguirnos en este importante tema que es el de las mujeres. Estamos de mujeres más empoderadas en no solamente en República Dominicana que es donde estamos sino en toda Latinoamérica. Necesitamos más mujeres tomando decisiones porque está claro que con ellas podemos tener un futuro mejor. La revista Forbes es pionera en el tema justamente de empoderar a las mujeres, de ver los caminos para que eso suceda y sobre todo de generar, Paola, referentes de mujeres como tú, como Francesc, que también nos acompaña por aquí, referentes de mujeres que puedan marcar ese camino hacia una mejor sociedad, una sociedad más equitativa. marcado por lo que nosotros pensamos es muy relevante que es la incursión de la mujer trascendiendo fuera de la organización pero también incursionando en lo que el Fuerro Económico Mundial llamó la revolución industrial 4.0 que es la era tecnológica. ¿Dónde están las mujeres emprendedoras? Necesitamos saber de ellas, necesitamos ubicarlas, necesitamos conocer los caminos. Y voy a darle paso a una gran invitada que tenemos por aquí de Puerto Rico, precisamente, Francesc, pues bienvenida a nuestra comunidad de negocios en tu mundo, te saludamos, en negocios en tu mundo tenemos ya más de 36 mil suscriptores en Hispanoamérica y estamos felices de tenerte acá. Excelente, muchísimas gracias y lista para estar mañana contigo y empoderar a las mujeres y sobre todo juntas como equipo Mujeres Solidarias dando este mensaje de que las compañías si quieren acelerar sus resultados económicos tienen que fomentar la inclusión y me encanta y me siento bien privilegiada de mañana compartir tarima contigo y poder juntas llevar este mensaje tan crucial para todos los empresarios y las empresarias no tan solo de la República Dominicana sino del mundo. Tuviste una invitación bien especial del presidente Obama ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿por qué ese tema te realmente es importante tratarlo cuando hablamos de equidad no solamente de género sino equidad que comienza desde el salario ¿no? Desde el salario mira el presidente dijo una frase que a mí todavía me retumba en la mente y él dijo que cuando las mujeres triunfan los países triunfan cuando las mujeres triunfan los países triunfan y una de las cosas que más se recalcó es que las compañías que desean crecer tienen que promover la igualdad de salario por igualdad de trabajo y de hecho él dijo que no iba a esperar por el Congreso de los Estados Unidos para conseguir que esta práctica esté en todas las empresas y ya consiguió que empresas como por ejemplo Johnson & Johnson dijeran que sí se comprometieran para conseguir esto. Nuestras recomendadas de esta semana son dos revistas revista gerente e IT manager la primera gerente porque tiene que ver con el mundo empresarial corporativo a quienes nos apasionan los temas relacionados con los negocios y la otra se llama IT manager y tiene que ver con negocios también pero igualmente con tecnología temas amenos y tratados en profundidad muy muy recomendadas ambas revistas Y después de comerciales vamos a estar con una talentosa e incansable mujer Yanire Braña una promotora del emprendimiento femenino por toda Iberoamérica La primera gerente de Facebook en Colombia la que logró que Mark Zuckerberg lanzara el proyecto de internet gratuito para Latinoamérica desde Bogotá nos va a contar sus sueños personales y cómo decide retirarse de esta gran compañía para acompañar a sus hijos en el proceso Y estuvimos en un evento de emprendimiento femenino fue la oportunidad para reencontrarnos con la incansable y talentosa Yanire Braña aquí nos presenta lo que es Med Community Para Med ser emprendedora innovadora es un estilo de vida y eso implica una forma de entender el mundo y una forma de relacionarse con él Estamos en el Foro Med un espacio para inspirar la generación de ideas conectar a las emprendedoras con el ecosistema con los actores clave inversores ángeles de inversores empresarios de diferentes países y nacionalidades para ayudarles a conectarles no solo de forma presencial sino también de forma virtual a las emprendedoras de aquí colombianas con el resto de Latinoamérica y en último lugar para apoyar a las emprendedoras y por eso tenemos una feria de emprendedoras innovadoras un espacio Foro Med es un espacio para inspirar conectar y colaborar a emprendedoras Med Community es una red internacional sin ánimo de lucro que lo que pretende es apoyar y promover el emprendimiento femenino sostenible responsable e innovador y para ello aportamos y proveemos cuatro tipos de servicios capacitación empezando por la parte del ser de la persona capacitación en habilidades en cualidades en habilidades en conocimientos y herramientas para las emprendedoras el segundo es el acompañamiento el acompañamiento a través del mentoring que es un mentor de forma desinteresada y generosa acompañado durante un tiempo a una emprendedora en este caso para aportarle su experiencia y conocimientos y acompañamiento a través del coaching el coaching es un coach que en base a su certificación su conocimiento lo que hace es en base a una serie de preguntas le ayuda a la emprendedora a encontrar su misión a desarrollar sus habilidades y son coach totalmente certificados a nivel internacional en tercer lugar los espacios de networking conectar y para eso lo llamamos networking que es conectar a las emprendedoras entre ellas en primer lugar conectar a las emprendedoras con mentores con empresarios y conectarles como en este caso con el ecosistema de emprendimiento y en último lugar la visibilidad y para eso tenemos espacios como el Foromet donde las protagonistas en este caso colombianas emprendedoras colombianas son realmente las actoras y el sentido de este evento de máxima repercusión no solo aquí en Colombia sino a nivel internacional estamos en la séptima octava edición de Foromet hoy voy a contarles una de esas historias que tocan el alma se trata de la historia de una alta ejecutiva que decide renunciar a su puesto que era presidir Facebook en Colombia para irse a ayudar a alcanzar los sueños de sus hijos su hijo quiere jugar en la NBA su hija quiere ser actriz de Hollywood veamos esta historia cuando pensamos en nuestros sueños creemos que tenemos que hacer a un lado temas familiares o temas profesionales en mi caso soy una convencida de que todo se puede y todo se puede al mismo tiempo dejé la compañía de Facebook hace un par de meses precisamente para seguir emprendiendo y seguir acompañando a mis hijos en el logro de sus sueños una quiere ser actriz famosa y empezó a estudiar ya en Los Ángeles y mi hijo Nicolás quien quiere ser el primer colombiano basquetbolista que llegue a la NBA muchos pensaríamos estoy un poco loca pero definitivamente cuando uno tiene claro los sueños personales y los sueños de nuestras familias las cosas en la vida empiezan a tornarse totalmente diferentes empiezas a tener mucho más sentido de lo que tú haces en el día a día los negocios también empiezan a salir porque hay mayor claridad en esa pasión que es lo que uno quiere hacer cuando crezca como le decía yo a mis hijos y definitivamente eso es lo que estoy hoy en día pudiendo soportar apoyar facilitar ese camino para ellos al mismo tiempo en el que yo en mi vida profesional logro seguir inspirando mujeres en el ámbito profesional pero también acompañando compañías en toda su transformación digital María Valesca bienvenida que bueno tenerla acá en negocios en tu mundo y sobre todo después de haberla escuchado moderando ese panel en el que hablábamos de la mujer como hacer para realmente acercarnos a esas nuevas tecnologías de información y comunicación y que sirvan para transformar bienvenida muchísimas gracias mira la verdad es que es una gran oportunidad el que tenemos como siguiente mercado emergente de nuestros países cuando tú lo miras en perspectiva dentro de pocos dentro de pocos años vamos a tener la posibilidad de más de 2 millones de empleos y vamos a tener la oportunidad de que mujeres puedan ser elegibles precisamente para esas posiciones y algo que es muy importante tomar en cuenta es que está comprobado que entre más mujeres tenemos más productividad generamos más capacidad y sobre todo cambio social generamos esta mañana Flora hablaba de los grandes retos que tenemos como países emergentes de cómo ayudar a que justamente disminuir los niveles de pobreza los niveles de desigualdad social cómo generar mayor equidad y las tecnologías nos ofrecen una oportunidad preciosa de cómo justamente cerrar una brecha que más que digital es una brecha social y ahí cuando combinamos la fuerza el empoderamiento de la mujer con una herramienta tan poderosa como son las tecnologías en realidad podemos generar cambios reales y sobre todo en poco tiempo y es algo donde tenemos un compromiso en realidad más que institucional es social para generar mayor equidad en nuestras sociedades hoy en el panel uno de los panelistas mencionaba que el 80% del trabajo en TIC lo realizan mujeres aquí en República Dominicana pero que son los hombres quienes están firmando los cheques son los hombres quienes están firmando esa presencia fuerte quienes están presidiendo las compañías ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está faltando todavía para avanzar? Mira, yo creo que ese es un tema que no es solamente República Dominicana los países emergentes y los países en Latinoamérica hemos sido países tradicionalmente conservadores donde desde un principio teníamos unos roles muy establecidos de lo que hace la mujer y de lo que hace el hombre esos roles han empezado a cambiar todavía es claro que necesitamos trabajar aún más para que hayan mayores participaciones de parte de la mujer en posiciones de liderazgo y para despedir nuestro programa de Televisión Negocios en tu Mundo una excelente noticia a partir del martes 19 de julio todos los martes a las 5 de la tarde vamos a hacer un especial de emprendimiento a través de internet 6 emprendedores nos van a contar su historia 5 minutos para preguntas nuestras 5 minutos para preguntas de ustedes y el que más like tenga el que más seguidores tenga en fin haremos la forma en la que uno de ellos sea el ganador y lo tengamos a la semana siguiente en nuestro programa Negocios en tu Mundo por eso es importante que de una vez nos vayan siguiendo en las diferentes redes sociales de nuestro programa estamos como arroba negocios en TM en Facebook en Twitter y en Hangout de Youtube invitarlos nuevamente para que siempre tengamos un video recomendado como el que tenemos hoy bien interesante de esas 5 claves para ser un mejor líder y con ese video nos despedimos hoy vamos a hablar de un tema super interesante para todos aquellos líderes a todos aquellos jefes las personas que están a cargo de un equipo de trabajo de una fuerza de ventas o incluso los líderes de sus familias de su equipo de fútbol hoy vamos a tocar el tema del liderazgo vamos a enumerar 5 características que debe tener un buen líder la primera característica que debe tener un buen líder es mantener la calma es súper importante mantener la calma